... Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se realizó el segundo taller de alfabetización académica dictado por una docente invitada, quien expuso sobre la lectura y la escritura en la educación superior como una problemática que involucra tanto a docentes como a alumnos e instituciones. Nos referimos a la necesidad de enseñar los modos de leer y de escribir exigidos por la universidad, que son distintos a los modos habituales de leer y de escribir que tienen los alumnos en la enseñanza media. Entonces, enseñar una materia implica no solo presentar los contenidos, los conocimientos que la constituyen, sino también la organización y el modo de abordaje de los textos que los desarrollan. La Secretaría de Extensión y el Área de Bienestar Estudiantil organizaron junto a la Fundación Luz María una conferencia sobre violencia de género para exponer sobre la temática con una mirada desde lo simbólico. La charla de hoy consiste en informarle a la gente qué es lo que realiza la Oficina de Violencia del Poder Judicial. Esta oficina surge en el año 2010 y a la fecha es una de las oficinas pioneras del país por cuanto atiende las 24 horas los 365 días del año. En estos últimos años hemos visto incrementarse el nivel de las denuncias de violencia contra la mujer, eso es la violencia de género, por manos de sus parejas. Digo que ahora se ve incrementarse porque en los últimos años ha subido notablemente el número de denuncias, no es porque antes no existía y ahora existe, sino porque hemos empezado a visibilizar, a desnaturalizar la violencia de género. Si bien es cierto, esta es una oficina administrativa, no es una oficina jurisdiccional, es decir, no se dictan medidas dentro de la Oficina de Violencia, lo que se hace es facilitar el acceso de las mujeres o de las personas víctimas de violencia familiar a la justicia, que nosotros tenemos anexos en termos de riondo, añatuya y frías. Por lo tanto, las mujeres o las personas víctimas no se ven en la necesidad de trasladarse a la capital para poder ser escuchadas. Se invita al curso de posgrado sobre historia de las ideas en Santiago del Estero a cargo del doctor Gustavo Calleras y el magíster Héctor Guzmán, ambos integrantes de un equipo de investigación donde trabajan sobre la temática en el período del siglo XX. La historia de ideas es una disciplina, diremos, que se cultiva en distintas partes del mundo, pero tiene la particularidad de que en las distintas partes del mundo, como se trata de historiar las ideas de procesos históricos que tienen que ver con problemas que tienen las distintas nacionalidades, las historias de las ideas, diríamos, tienen rasgos específicos en cada región. Pero lo que a nosotros nos interesa, y lo que ha interesado, diríamos, a la historia de las ideas latinoamericanas, es, digamos, recoger lo que son nuestras raíces culturales. Ricardo Rojas, Bernardo Calafijo, Oreste Dilulo, acerca de nuestro pasado indígena, de nuestro pasado colonial. La Universidad Nacional de Santiago del Estero, firma un convenio con la Asociación Civil Proyecto Padres, con el objetivo de generar vínculos que puedan beneficiar a las actividades de cada una de las partes. Nosotros lo que buscamos en forma cooperativa, justamente, es que los estudiantes de diferentes carreras puedan trabajar, puedan tener otras vivencias desde organismos no gubernamentales, como el proyecto padre, acompañamiento, talleres, charlas, un campo vivencial, etnográfico, donde a nosotros nos pueda servir también sus trabajos de tesis, sus trabajos de investigación, y poder aunar en forma conjunta resultados y soluciones para la problemática de los jóvenes, en busca de soluciones y mejor calidad de vida. Nosotros vamos a abrir la posibilidad a que las facultades puedan participar con proyectos concretos en torno a la producción de conocimiento, a investigaciones, como dijo él, tesis. Estudiantes de la Mariategui organizaron un taller de metodología de estudio para las asignaturas de derecho declarado de interés académico por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. En el marco de lo que venimos trabajando a lo largo del año, según las demandas que van surgiendo desde el estudiantado, las propuestas que surgen desde los profesores, como en este caso, la agrupación, y ahora nos está acompañando un grupo de compañeros y compañeras de la carrera de contador, está organizando la jornada. Hoy vamos a dar apertura a una jornada, un ciclo denominado Taller para la enseñanza del derecho en asignatura o en un plan de estudio dirigido a la carrera de contador público y la licenciatura en administración. Vamos a poder, como se llama, lograr que el alumno vea las materias jurídicas como un espacio agradable que atrapa a ellos y, de todas maneras, como se llama, que esto va a continuar con otros talleres también que desde la Facultad estamos organizando. ¡Gracias por ver el video!